No hay palabras muchas veces para poder describir todo ese sentimiento que te provoca. Siempre lo he dicho, representar a mi selección en cualquier ámbito y no se diga en la parte futbolística. Para mí ha sido siempre llenarme de orgullo y hoy en día me encuentro sumamente feliz de poder ser considerado el director técnico de esta Sub-23 y me siento pleno, feliz, emocionado. Yo siempre he considerado que en México tenemos muchísimas oportunidades de conseguir grandes deportistas, grandes futbolistas y México no es la excepción. Hoy puedo decirte que tenemos la posibilidad de encontrarnos con una gran generación y con buenas generaciones porque se desarrolla muy bien en nuestro país. Los clubes se han encargado de tener jugadores para aportar a selección y hoy podemos decirte que podemos echar mano de ese talento que existe y solamente es trabajar y pulirlos. Hoy en día te puedo decir que la mayoría de las instituciones en nuestro país, en México, los equipos han estado desarrollando buenos talentos y tenemos una gran oportunidad de poder seleccionar a ese talento. Mira, yo soy un tipo que cree fielmente en el producto nacional, que cree fielmente en nuestra juventud, en nuestro talento y en nuestro deporte. Entonces hoy en día estamos con esa necesidad de que haya gente que inspire, que nos transforme y que nos motive y hoy en día estamos atravesando una etapa muy importante a nivel de selección, en la selección mayor con la designación de nuestro director Jimmy Lozano y esa parte para mí es fundamental. Entonces yo creo que tenemos esa posibilidad hoy en día de podernos sentir más identificados y de poder ser con orgullo, decir soy mexicano y quiero apoyar a mi selección y quiero ir con mi grupo a poner el nombre de México muy en alto. Yo considero que es un gran compromiso, es un gran compromiso y tenemos que tener ese reto porque tenemos que tener esa ambición de poder ir a ganar a cualquier evento que nos corresponda y hoy en día ya tenemos en puerta este bonito reto, esta buena oportunidad y para mí sí, para mí sí es una gran ilusión, un gran sueño y poder darle a nuestro país una medalla. Bueno, pues desde luego que vamos a procurar tener mucha comunicación con el cuerpo técnico de la selección mayor, con este caso Jimmy Lozano y todo su cuerpo técnico y procuraremos trabajar de manera conjunta. Para mí es sencillo, te puedo decir, el decir que esa parte se puede dar, sí se puede dar y tenemos más jugadores probablemente que se puedan ir sumando en este proceso pero también es importante que entendamos que todos estamos trabajando para lo mismo, que busquemos lo mismo y que cada participación, ya sea en sub-23 o en selección mayor, siempre sea con el afán y el objetivo de representar de buena manera a nuestra selección y de poder ser aporte siempre importante para Jimmy. En ese sentido procuraremos que él pueda considerar a jugadores que él en su momento tenga alguna necesidad pero que estén bien trabajados, que vayan bien preparados y que tengan la posibilidad de poder permanecer en la selección mayor también. Yo creo que siempre en cada etapa, en cada momento que lo has vivido, el sentimiento es de mucha responsabilidad de saber hoy en día como entrenador que también tenemos que llevar ese estandarte, esa bandera donde hay millones de personas que están conscientes y apoyando y esperando mucho de ti y tenemos un gran compromiso, entonces esa parte la asumo y creo que estamos siempre convencidos de que podemos trascender con esta selección.